Gracias por estar con nosotros. La Comisión Permanente de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Senado visitó las instalaciones de la minera Barricor en Pueblo Viejo para observar las operaciones de la empresa de capital canadiense. El director de la empresa minera, Fernando Sánchez Albavera, realizó las explicaciones de lugar a la comitiva de los legisladores negando que la muerte de peces en la presa de Atillo sea el resultado de sus operaciones. Aquí no hay todavía ninguna actividad de carácter industrial y, consecuentemente, no hay ningún impacto sobre el medio ambiente ni menos sobre las aguas de la presa de Atillo o sobre algún río. No hay ningún tipo de actividad industrial que pueda ocasionar daños al ambiente, por el contrario. La Comisión del Senado que visitó la mina en Pueblo Viejo la integraban los senadores Francis Vargas, Félix Nova, Rubén Darío Cruz, Aristides Victoria, Félix Vázquez, Prín Pujals, José María Sosa, Eddie Mateo Vázquez y Euclides Sánchez.